El 5 de junio de 1878, nació José Doroteo Arango Arámbula, conocido popularmente como Francisco Villa, o Pancho Villa, caudillo y uno de los jefes de la Revolución Mexicana que, por su rol militar, resultó decisivo para la derrota del régimen del presidente Victoriano Huerta. De origen campesino, Pancho Villa cambió su nombre después de un altercado con el patrón de la estancia en la que trabajaba, en 1894. Fugitivo y vagando por las montañas, fue sorprendido por el estallido de la Revolución Mexicana de 1910. Por entonces, se uniría a la causa de Francisco I. Madero, de quien heredó los ideales políticos y revolucionarios. Su fama se consagró después de la invasión a Estados Unidos. Como gobernador de Chihuahua, impulsó sobresalientemente la educación pública. Tras el cese de la Revolución, sobrevivió a múltiples atentados, hasta que fue asesinado, en la ciudad de Hidalgo del Parral, el 20 de julio de 1923.